Está dando inicio en este momento el segundo informe de gobierno del municipio de Fresnillo donde el licenciado Gilberto Débora Hernández va a rendir esta obligación constitucional tuvimos una pequeña entrevista con él y esto fue lo que nos dijo Wasfer del club de Fresnillo que nos dijo que nos quedó en un estado de vida en este momento la situación de la naturaleza es una manera de basar con tus ojos y básicos sobre los clientes de todos los trabajos en estas cuentos que es muy importantes no se preocupa las necesidades que estás con nosotros lo que nos llamó a través de los medios de la ciudad Trabajar con las velvetas de la tecla de la tecla, de la tecla de la tecla No pasa nada, o sea que es la que se va a hacer con el trompeto, sino que no hay que decir que se hace con tu trompeto, sino que se les ha acercado a las estructuras de los que están y a lo que quiere decir que es que están más respetando. No es que se ha por el otro, no sé si no tengo a qué, se puede hacer con tu trompeto y ahora en las estructuras de los que están y a las estructuras de los que están, pero todos los que están en el trompeto. En exclusiva para Grupo Radiofónico B15, el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, el gobernador constitucional del estado de Zacatecas, mandó un mensaje para el presidente Gilberto Débora. Felicitar al presidente Gilberto Débora por esta importante labor al frente del ayuntamiento de Fresnillo. Hemos visto en el presidente un hombre, un fresnillense comprometido con su labor, con su trabajo, con responsabilidad, con profesionalismo en un municipio que tiene grandes retos, pero que se han sabido juntos con el gobierno estatal y federal convertir en buenas oportunidades. Así es que me siento muy motivado siempre que vengo a Fresnillo. Lo que ha sido el trabajo realizado desde el 2013 hacia la fecha pues da cuenta de que se está transformando el mineral y que estamos avanzando en seguridad, que estamos avanzando en inversiones, que estamos avanzando en infraestructura, en salud, en el ámbito deportivo, en el ámbito también del desarrollo en general, particularmente en desarrollo social, a las comunidades, a las colonias, en el ámbito del desarrollo agrícola y ganadera, pues Fresnillo ocupa gran parte de la atención para nosotros como gobierno estatal, la mayor parte de los apoyos a ese sector van direccionados a Fresnillo. Así es que ha habido, desde luego, una inversión muy importante y vamos por más. Así es que felicidades al presidente Gilberto Débora, a su cabildo y a los colaboradores de la presidencia de Buenos Aires. Con imágenes de Marlene Hernández, para B15 Noticias, Pedro Pablo Rodríguez.